Esto, 23 de julio de 2018, 7 y 47 desde Argentina no bajan los brazos para que Guillermo Ochoa sea el nuevo portero de Boca Juniors. ¿Qué es el artista Martín Costa? Se conoció que se está tratando el tema y que mañana podrían ir por Paco Memo, la posibilidad es real, pero difícil. El sueldo que gana en Europa es muy alto y no se sabe si el Ochoa quiera venir. Lo anterior se da, luego de que el otro portero que estaba en la cartera de Boca, Jerónimo Ruggi, decidiera quedarse en la Real Sociedad. Por ahora se desconoce si la gente de Paco Memo ya ha recibido oferta alguna, aunque luce muy difícil que el mundialista cambie en Bélgica por la Superliga Argentina. Haber que vierse.